Importante despliegue policial fue el que se vio en la madrugada de hoy, cerca de las 3 y media. Es que ingresa un llamado en 911 notificando sobre una situación de violencia de género en este domicilio ubicado allí en calles Victorino de la Plaza y Doctor Moreno. Este, para tener una referencia, es en la zona de Panquegua, allí por el norte de las Heras, de hecho cerca de donde pasa el metrotranvía, como para tener una ubicación más o menos aproximada. Lógicamente interviene personal policial para calmar esta situación de violencia de género que estaba protagonizando este hombre de 56 años. Y en ese momento el sujeto lo que hace es meterse en una habitación de su domicilio con 3 cuchillos, comenzar a gritar, de hecho según nos cuentan algunas fuentes policiales, estaba bastante alcoholizado este hombre, comenzar a gritar y por lo cual, bueno, lógicamente amenazar con quitarse la vida, afortunadamente su esposa y su hija lograron salir de la pieza, no estaban también con este sujeto, no fueron tomadas como rehenes, pero sí existía el peligro de que este hombre se pudiera lesionar a sí mismo. Por esto se realiza una intervención comandada por la fiscal de homicidios y violencia institucional, Andrea Lazo, que es quien está de turno, y esta fiscalía es la que interviene en este tipo de hechos, y se llama al grupo gris de la policía, que es el grupo de resolución de incidentes y secuestros. Justamente ya allí empieza una negociación que se extendió durante dos horas aproximadamente, esto comenzó tres y media, cinco y media más o menos fue que lograron calmar a este sujeto, pero en medio una situación bastante violenta, él gritando, amenazando con estos tres cuchillos que tenía de gran tamaño además, y diciendo literalmente que se iba a llevar puesto a un policía, es decir que también tenía las intenciones de atacar a algún efectivo policial que interviniera. Hasta en un momento este hombre gritó que él era policía retirado, justamente lo cual luego quedó descartado cuando chequearon la base de datos de la policía de Mendoza. Como decíamos, cinco y media finalizó esta intervención policial, el hombre fue llevado en una ambulancia, que es la que ustedes venían recién en imágenes, al Hospital Lago Mayor, sobre todo para ver si tenía lesiones, y en busca de desintoxicarlo justamente de este alto grado de alcoholización que tenía y bueno, ya quedó a disposición de la justicia y afortunadamente la situación se pudo negociar y calmar sin ningún tipo de lesiones ni incidentes mayores.